Y si no lo han hecho ya, muy probablemente estará a punto de conocerse. El PSG, al que la IFI, mandará a paseo a Pochettino. Y ojo porque además no ha tenido, dice Fabricio Romano, que ver Luis Campos. ¿Vale? Luis Campos no ha tenido nada que ver en esto. Al que la IFI le iba a mandar a paseo, de todas formas. Le daba absolutamente igual el candidato de Luis Campos, que Galtier esté por ahí, que Zidane esté por ahí. De igual, él ya lo iba a echar de todas formas. Para que veáis que cuando echaron a Tuchel y trajeron a Pochettino fue no solo la precipitación, la imprevisión, sino además el deseo caprichoso de un par de niños que decidieron llevarse por delante a un grandísimo técnico que después se convirtió en campeón de Europa con el Chelsea y que era Tuchel. Para que veáis cómo se cuecen habas, cómo se gestionan las cosas en el Paris Saint Germain. Como un auténtico circo. Como un auténtico circo. Así que a mí esto me da de todo menos la sensación de seriedad. Y el fichaje de Luis Campos, por mucho que lo quieran tapar, va a ocurrir lo mismo. Como no les interesa a los niños bonitos del jeque, Luis Campos va a ir a paseo. El tema es que Luis Campos, bueno, pues al final con Mbappé tiene buena relación. ¿Me entendéis? Punto. Pero que Luis Campos va a ser pateado en el culo como Pochettino lo va a ser, ya os lo digo yo.